...aña segunda vuelta. Bueno, hay un dato que ayer nos entregó Francisco Vidal, ¿ah? A música de tensión. ¿De acuerdo? ¿Va a estar hoy día con nosotros Francisco Vidal? Sí. ¿Repite? ¡Miento! Hay un dato que entregó ayer, no sé si tú estabas votando o estaba acá. Dijo, nunca. Después del regreso a la democracia, después de la dictadura de Pinochet, nunca. Ha ganado el contendor que pierde acá. Siempre ha ganado el que sacó la mayoría en la primera vuelta. Incluso cuando fue muy apretado, nos dio el ejemplo de Lagos Lavín. Que Lagos ganó por muy poquito 30.000 votos y después mantuvo la presidencia. O sea que si es por estadística, post dictadura, no lo quiero decir, pero así es la democracia. No nos puede gustar la democracia un día y al otro no. Ese es un dato estadístico para ponerlo fácil. Desde que regresó a la democracia, todos los candidatos que han ganado la primera vuelta han ganado la segunda. Eso. Recordemos que también ha habido elecciones donde no hay primera vuelta. Cuando gana, bueno, no hay segunda vuelta. Patricio Delgüen a la primera y también Eduardo Frei ganó a la primera. De ahí en adelante hemos estado siempre entonces con segunda vuelta para definir presidente o presidenta de Chile. Lo único, lo único, lo único que está súper claro es que el próximo será presidente y no presidenta. Es el único pronóstico que yo te puedo hacer con seguridad. Bueno, hay una situación aquí desde bien adelante muy interesante para ver cómo se va a mover el mapa político. El parlamento quedó, el presidente que sea va a tener que negociar hasta lo que toma el desayuno. Porque quedó el parlamento muy, muy, muy también dividido. Sí, a ver, si uno evalúa en el, a ver, el Senado es que contrasta porque si uno ve lo que pasó con la Convención Constituyente y lo que pasó con Chile Podemos Más, que es la coalición de gobierno, le fue muy mal. Tiene muy pocos convencionales. En cambio, en la senatorial de anoche le fue bastante bien a Chile Podemos Más, el antiguo Chile Vamos, ¿no? Que justamente son, a ver, recordemos que ahora el Senado, porque actualmente tiene 43 senadores, pero a partir de marzo del próximo año va a tener 50. 50 senadores. Porque ahí se termina de conformar este nuevo Senado con el sistema proporcional. Porque antes estábamos como miti miti. Entonces, todos estos cuadraditos azules son de la coalición gobernante hasta el momento. Entonces podríamos revisar, porque como nosotros conocemos harto a los senadores que son muchas veces invitados a nuestro programa. A ver. ¿Ese azulito rojo de Edwards? Ese rojo de Edwards. Ya, todavía hemos puesto rojo. Rojo de Edwards es el, y que de alguna manera se lo pone en este lado del Senado porque es probable que vote. Y casi más a la derecha. Claro, es que, claro, está así. ¿Este es la derecha? Porque rojo es el único rojo. Claro, de derecha. Este, entonces, esto es como que vota alineado. Entonces, Chile Podemos Más, Más el Frente Social Cristiano suman 25 votos. ¿Ya? La mitad. La mitad. Y el nuevo pacto social, nuevo pacto social, acuérdense que es la ex concertación, más Apruebo Dignidad, que es la alianza Frente Amplio Partido Comunista, eso suma, nuevo pacto social, más 15, 18, 19, 20, 22. ¿Ya? Estamos aquí, 25, la derecha, 22, la izquierda. Están a 25, según mis cálculos. 25, 18, 23. Claro, lo que pasa es que hay dos independientes que van a ser ahí claves. Claro, pero está Bianchi, que siempre ha votado con... Sí, está Bianchi y el otro independiente, ¿cuál es? A ver, veámoslo acá. Está Bianchi. Karim Bianchi y, bueno, Fabiola Campillán. Sí, por eso te digo que está... Y ellos están... Por eso te digo que el próximo presidente va a tener que negociar hasta el desayuno, porque la cosa quedó más dividida que... Pero ojo, ¿ah? Que las grandes transformaciones son dos tercios. 25. Es decir, está justo 25, 25. Me gusta, por eso te digo que el próximo presidente va a tener que negociar hasta que zapatos se ponen en la mañana, porque no tiene posibilidades, no tiene mayoría, ya no tiene mayoría en la Cámara de Diputados, por lo vamos a ver, pero acá en el Senado quedó 25, 25, y muy marcado, te diría, 25, 25, muy marcado. Muy marcado. Porque si necesitas dos tercios para algo, vas a tener que necesitar uno o dos votitos, ¿no? Vas a tener que necesitar mucho más. Claro, sea el presidente que sea, va a tener aquí una pega y va a necesitar unos ministros subpolíticos también que puedan... Mire, para cualquier cosa importante necesitan entre 12 y 13 votos. Y hoy día cuando se pelea el 10% esas cosas, se pelean con 4 votitos, 5 votitos, y todo lo que pasa, y todo lo que se negocia. Imagínate con 12. Así es. O sea, realmente hay una división casi exacta de 25, 25 senadores, por lo que podríamos... Revisemos a los nuevos que llegan. Revisemos, pues, revisemos, revisemos. A ver, si me equivoco con alguno me van avisando. Bueno, independiente es Karim Bianchi, recordemos que Karim Bianchi es el hijo del actual senador Bianchi. Sí, que ahora es diputado. Como hay ley de limitación a la reelección, él no podía repostularse al Senado, pero su hijo tiene un porcentaje altísimo en la región de Magallanes como independiente. Y a su vez su padre es elegido también diputado en la zona de Magallanes. O sea, jugaron a las cambiaditas. Porque Karim era diputado. Era diputado y ahora sacó el 48% para ser senador, una alta mayoría, y su padre, que era senador, ahora quedó de diputado. Fabiola Campillay, que recordémonos, ella se inscribe en apoyo, apoyada por la lista del pueblo, luego ella señala que es independiente, es la que obtiene una amplia mayoría, si no la mayor cantidad de votos en Chile. Y en la región metropolitana al menos. Claro, pero en Chile, como la región metropolitana más fabulosa, habría recibido... ¿Sabes qué? Después igual es interesante desglosar cuántos votos, porque cuando uno miraba a la Cámara de Diputados, hay diputados que ni siquiera son del 1%, diputados que obtienen un porcentaje importante son 350.000 votos. La cantidad de personas detrás de la elección de un diputado no es tanto, uno está acostumbrado a los porcentajes. Es que lo que pasa es que el sistema, aquí creo que es bueno esto porque la gente tiene que entenderlo. Este sistema proporcional lo que busca es representar a la lista. Así es. ¿No es cierto? Al pensamiento de esa lista. No nos busca representar a la persona individualmente. Por eso uno ve que hay personas... Por ejemplo, Diego Chalper tenía un porcentaje no tan alto, pero fue el primero de su lista. Por lo tanto, en esa región, en ese listado, gana él, aunque tenga, no sé, 8%. Y uno diría, pero ¿cómo va a ser un diputado con 8%? Bueno, pero el que más tiene la lista y lo que importa es la sumatoria de la lista. Claro, y por eso existe el arrastre. Claro. Que a su vez, cuando hay un candidato que obtiene muchos votos... Sí, Carol Cariola. Carol Cariola. La mejor amiga de cualquiera. Arrastra a su lista. Pero todo el mundo dice, pero esta opción es trampa. Si la sensación que tiene la gente dice, pero ¿cómo? Esto es trampa. O sea, ¿cómo este candidato que tuvo el 1,3 ganó cuando otro candidato que tuvo el 5 perdió? Bueno, porque... Y eso hay que entenderlo también como una forma de estabilidad dentro de las negociaciones parlamentarias. El concepto es que es más fácil negociar y llegar a acuerdos con listas que con personas e individuos. Se entiende la política todavía a través de conglomerados y de partidos porque es la forma que hay hasta el momento en la democracia de organizarse. Porque si no, cada uno se va por la propia y eso es súper difícil para llegar a acuerdos. Existe cierta como disciplina partidaria que hace que finalmente esto funcione. Bueno, y hay caras nuevas. Por ejemplo, María José Gatica. María José Gatica logra llegar dejando afuera a Ena von Baer en su lista. Así es. Ahí, por ejemplo, tenemos a alguien nuevo. También Luciano Cruzcoque, ¿no es cierto?, llega, alcanza a llegar al Senado porque le gana por una cantidad de votos bien pequeñas, pero le gana finalmente a Mañalich dentro del pacto de Evópolis. Entonces, persisten los senadores que aprobaron el cuarto retiro. Ahí vemos a Durán, a la U de arriba y aquí vemos a Sandoval. Por ahí lo vi, a David Sandoval. ¿No es cierto? Así es. Bueno, Manuel José U. Sandón, entonces, también obtiene un triunfo bien importante. Paulina Núñez, recordemos que era diputada, pasa a ser senadora, entonces, del norte de nuestro país. Y otro, veamos viendo diputados que pasan al Senado, ¿no? Javier Macaya, diputado que pasa al Senado. Sebastián Keitel, diputado que pasa al Senado. Lo de Keitel es impresionante, ¿ah? Sí. Además, por Evópolis y ni siquiera en donde él había sido diputado, ¿no? Entonces, es bien impresionante la remitida. Manuel José U. Sandón no logró arrastrar a Marcela Zabate, entonces. No, no. Ya, pero en algún momento está... Claro. Ahí entró Cruzcoque, porque ¿quiénes son de la región metropolitana? Campillay, Osandón, Claudia Pascual. Cruzcoque ahí. Cruzcoque y se nos queda uno que es de derecha, porque sacó tres de la derecha. Cruzcoque, Osandón, uno más. Espérame, espérame. A ver. Rojo de dos. Rojo de dos. Ahí está, que está tan un poco rojo. Rojo de dos. Ahí está. Rojo de dos. Y bueno, y veamos a los que fueron reelegidos. Iván Moreira logra la reelección. Uno de los que logra la reelección, ¿no es cierto? Los candidatos que te digo del 10% de la UDI que votaron a favor, pu. Los tres lograron. Durana. Ajá. Sandoval y Moreira. No, pero Iván Moreira, acuérdense que dijo que estaba en contra, pero no votó, pues se retiró de la sala. No, pero de los tres primeros te digo. Ah, ya. Sí, del último, no lo apoyó nadie de esto. Pero primer, segundo y tercer retiro, los que fueron deliberantes en el voto fueron Durana, Sandoval y Moreira. Acuérdate del primero, Durana y Sandoval hicieron la pega con Moreira porque si no, la cosa no sale. Habría que hacer un cruce, ¿ah? Interesante tanto en diputados como en senadores. ¿Cuáles de los incumbentes que votaron a favor del cuarto retiro salieron reelegidos? ¿Cuán gravitante fue el cuarto retiro entonces en la inclinación de voto de los chilenos? Vamos con el otro lado. Porque estamos analizando aquí la derecha, los independientes, ya sabemos, Karim Bianchi, Fabiola Campillay, que la lógica dice que van a votar entonces con el bloque de izquierda. Y, ah, bueno, Pedro Araya salió reelegido, recordemos, la zona norte independiente, PPD va él. Loreto Carvajal sale también reelegida. Acá, un diputado que pasa a la Cámara Alta, el exdiputado, no todavía esa, Juan Luis Castro del Partido Socialista. Sigamos repasando, Julio. Alfonso de Resti, reelegido también. Claro que sí, pues. Así es, Álvaro Lissal de Estaba, Fidel Espinosa, otro diputado que pasa al Senado, ¿no es cierto? Iván Flores, también diputado que pasa al Senado. Ayer este estaba en ciertos minutos, sí, en ciertos minutos no. Ya Iván Flores estaría entonces en el Senado. Interesante lo que pasa en la sexta región, ¿eh? Porque pasa Castro y Alejandra Sepúlveda. Dos diputados que pasan a ser... Así es. Sí, sí. Esos son los tres senadores de O'Higgins. Sepúlveda, Sepúlveda, Castro y Macaya. Los tres diputados... Los tres diputados pasan al Senado. Lo que habla como de un súper trabajo territorial. Es decir, cuando un diputado pasa al Senado, tiene que ver con un trabajo hecho harto en terreno, ¿no es cierto? Estos se mantienen, ¿no es cierto? Recordemos, Huanchumilla, Insulza, Ricardo Lagosbebe, están Yasma, Proboste, Jaime Quintana. Todo eso se mantienen. ¿Hablemos? En el Arrincón y de los... Ah, bueno, acá están los elegidos. Bueno, la torre también se mantiene. Entran dos comunistas al Senado. Sí, por la región metropolitana. Así es. Y primera vez que los comunistas están en la camarada. Ahí está. Ahí está. Daniel Núñez, Claudia Pascual, entonces. Ahí están los dos. Vamos a ir por Ñuble, que es una nueva región. Ya. Ñuble, una nueva región. Ahí está. ¿Quién sale por Ñuble? Loreto Carvajal, del PPD, que había quedado en el Senado, ¿te acuerdas? Por una razón... Porque había reemplazado a Felipe Arboe. Felipe Arboe, ¿no? Que se fue a la convencional. Y queda Gustavo Sangüesa, de la UDI. ¿Cuál es la gracia de Gustavo Sangüesa, por decirlo de alguna forma, que tiene que estar acá? Es que dejan el camino a Jacqueline Van Rysselberg. Ahí está... Claro, esa es la gracia de Gustavo Sangüesa, porque ninguno de los Van Rysselberg salió. Ni el hermano ni ella. Hicieron un cambio ahí también, a lo Bianchi, pero no le resultó. Y los dos iban al Senado y se fue Jaqueline a Ñuble, porque era por Bío Bío, y a Bío Bío quedó el hermano. Pero los dos perdieron, fíjate. Los dos perdieron. ¿Y quién queda de la UDI? Gustavo Sangüesa, por Ñuble. Ahí está. Bío Bío. Vamos a la región del Bío Bío. A ver, en el Senado entonces queda Sebastián Keitel de Evópolis, en la región del Bío Bío, tal como decías tú, que no era su circuncripción, no era su distrito como diputado, ¿no? No, bien impresionante ese triunfo de ser diputado. Ah, los últimos cuatro años, por acá por la región metropolitana, ir a candidiarse a senador por la octava región y salir, es bien interesante el fenómeno de Keitel. Ahí está, Sebastián Keitel. ¿Quién más sale? Gastón Saavedra, del Partido Socialista también, es uno de los novatos o nuevos en el Senado. Ahí vamos a buscar su postido. ¿Dónde está Gastón Saavedra? Acá. Esperé, si tiene que estar ahí. Partido Socialista, aquí está. Ahí pasó algo bien especial y particular con Ortiz, ¿no? José Miguel Ortiz, que fue diputado histórico por la democracia cristiana en Concepción. Yo creo que está en el 90. Si me apuran un poco. No podía ir a la reelección. No podía, pero fue a senador. Ajá. Porque no podía ser más. Fue a senador y siempre fue la primera mayoría y fíjate que ahora sacó un porcentaje de votación bien bajo. Bien bajo. Pero bien bajo. Bien bajo. Entonces, también, la ADC muy castigada en este... Acá, acá en la región metropolitana, Silver salió... La ADC tiene, a ver, en este minuto, uno, dos, tres... Que mantuvo, ¿ah? Es decir, son puros senadores que estaban, que todavía no, es que están en ejercicio, que les quedan cuatro años. Yana Proboste, Jimena Rincón, Francisco Buentumilla. Pero la ADC no logra elegir... Creo que a Walker, creo que a Walker nomás. Ah, Matías Walker, pero no está acá, a ver. Creo que Matías Walker no lo tiene... Acá lo tenemos en el fondito, mira. Ah, sí. Ah, allá lo tenemos. Matías Walker es el único ADC que es... Es que la ADC, claro, un senador obtiene. No por ello queda sin senadores, porque recordemos que están los otros. Pero en esta elección la ADC logra elegir un solo senador. Un solo. Ahí está, solamente por eso te decía que... Y con votaciones bastante, porque, por ejemplo, acá la apuesta que Carabé Sirves podía llegar entre los cinco y llegó prácticamente el noveno por ahí. No, no he visto el último, pero por ahí andaba. Entonces, bueno. Vamos a los ríos. Recordemos que yo creo que es bien interesante lo que estamos haciendo, porque, Monse, como nunca, el país también está dividido. ¿En 10 regiones gana o no hay regiones que gana el cast? No sé si en 10 o no hay regiones... La única región que gana Boric, si no estoy mal, bueno, Santiago, región metropolitana, ganó Boric y Valparaíso. Sí, creo que Valparaíso me encanta. Si nos pueden dar ese detalle. Gana en cuatro, gana en cuatro, creo. Pero, pero, pero... Pero gana en Magallanes, pero no con un porcentaje tan alto. O sea, es que no. Hasta que tengamos el dato no lo hablemos, claro. Pero sin el dato exacto duro, sí está la lógica. La lógica es que Boric gana en muchas menos regiones que Cass. Cass gana en muchas más regiones, o sea, Cass le gana a Boric en muchas más regiones. Altísima votación de París en el norte, altísima votación de Cass en el sur, alta votación de Boric en Santiago. Entonces el país también está diciendo algo, tiene un relato del país y por eso es tan importante lo que estamos viendo de los senadores, porque, por ejemplo, en la región del Bío Bío, de los tres senadores son dos de derecha y Gastón Saavedra del PS. Vamos ahora a los ríos, ahí estamos. Sí. Alfonso de Río. Oye, pero completando lo que tú dices, y lo vamos a hablar con Pancho Vidala, ¿qué significa? Claro, que el norte sea París y que el sur, podríamos decir el sur, que la región del Bío Bío, de la Araucanía sea Cass, y que las ciudades, región metropolitana sea Boric, nos hable también de las distintas necesidades, distintas realidades de cada zona de nuestro país. ¿Qué significa cada una? Yo tengo mi teoría, pero cuando esté Pancho Vidal, no hablamos. Sí, pues vamos a conversar porque es bien interesante lo que está pasando en Chile en materia electoral. En materia electoral es bien interesante las demandas del país, las certezas que necesita el país, las seguridades. Yo tengo una interpretación, esta es una lección muy movida por el miedo. Mucho más que por la propuesta, muy movida por el miedo, tengo miedo a, tengo miedo a, tengo miedo a. Y en ese escenario, no es cierto, hemos estado moviéndonos en el último tiempo, por eso un cambio de mapa tan brutal en los últimos meses. Claro, y en el fondo, y la contrapropuesta de Boric es la esperanza va a vencer al miedo, que es como su eslogan, ¿no? No, porque la sensación de inseguridad e incerteza es muy profunda. Entonces, entonces, eso genera miedo. Y por eso el cambio de mapa, y por eso hay que ser tan cuidadoso y tan importante en las declaraciones, en lo que se dice, en lo que no se dice. Con dos entrevistas más de De Pueblo, gana en primera vuelta casi. Así que, por eso es tan importante... Bueno, De Pueblo no salió el izquierdo. 18.000 votos llevaban más o menos ahí... Oye, pero a propósito de eso, estoy viendo que el Frente Amplio tampoco obtiene ningún... El Frente Amplio probablemente tal, no estoy hablando porque el PCL va bien, tiene dos. Pero el Frente Amplio no tiene ningún senador. Mantiene a Juan Ignacio de la Torre, que todavía le quedan cuatro años más. Pero tal como dices tú, en esta elección, podríamos decir que el Frente Amplio en la Cámara Alta no tiene un buen desempeño. No, le costó mucho en ese sentido. Imagínate que tiene dos PC y dos el Frente Verde. Pero el Frente Amplio, que es la coalición de Gabriel Boric, no tiene senador. Su pacto sí con el PC, pero no su conglomerado de partidos, que es el Frente Amplio, ¿no es cierto? A ver, hay que corregir el dato de los elegidos en la región de El Bío Bío, las fuentes del Cervell. Ah, ahí estamos. Mire, aquí tenemos... Tenemos aquí... Se corrige El Bío Bío. ¡Oh! Y sale el Frente Amplio. Sale el Frente Amplio. Le gana a... Lo que estábamos hablando de... No, no, estábamos hablando de quién le había ganado... Que teníamos nosotros la gráfica. No, era... No, era... Era Norambueno, ¿no? Sangüesa. Iban Norambueno, Sangüesa, no. Ya, la cosa es que, entonces, en la región de El Bío Bío senatorial, Chile Podemos más, tiene dos senadores, Sebastián Keitel y Enrique Van Rysselberghe. Eso está claro. Lo que estaba peleando era el subpacto. Era o Van Rysselberghe o el otro que teníamos nosotros en la foto, que no me acuerdo si era Sangüesa o no eran buenas. Pero la cosa es que estaban peleando en el subpacto. Estaban seguros Keitel y estaba seguro Saavedra. Que es Partido Socialista, ¿no? Claro, Partido Socialista. Estaban seguros estos dos. Entonces, dentro de la lista que sacó más votos, que tiene que haber sido esta, elige dos, ¿no es cierto? Estaba peleando dentro del subpacto. Empiezan a pelear en los subpactos. Y ahí le estaban ganando a Van Rysselberghe. Hasta ahí nos quedamos hasta hoy día a las 6 de la mañana. Pero ahí a las 6.37 de la mañana hay un cambio acá. Y entra un Van Rysselberghe al Senado, ¿viste? Oye, podríamos empezar a revisar los datos consolidados del CERVEL. Porque vamos a seguir con el sur, pero vamos a ir ahora a la región de los ríos. Entonces, la información fresquita de esta mañana. ¿A qué se mantiene? A ver, vamos, esta es la región de los ríos. Alfonso Durresti, que recordemos es Partido Socialista. Iván Flores, que es de la ADC. Ellos, entonces, se corrobó, era lo que les informamos, entonces, de el nuevo pacto social, la antigua concertación, para entender, porque los nombres de los pactos lo confunden a uno. Y de Chile Podemos Más, entonces, el senador, será Mario Gatica, ¿no es cierto el nombre? María José Gatica. María José Gatica. La tuvimos acá, la tuvimos acá, te acordás, en varios Zoom. Estuvimos conversando con María José Gatica. Que, bueno, ¿dónde está el cambio acá? Ella, era la alcaldesa, la candidata de alcaldesa de los ríos, ¿no? De Río Bueno, de Río Bueno. Ah, por eso estuvimos conversando con ella. Sí, claro. Sí, sí, sí. Oye, ella le hubiera ganar a Ena von Baer, ¿no? Claro, claro. En ese pacto, digamos. En ese pacto. Entonces, ahí, finalmente, Ena von Baer se pierde para la UDI y entra María José Gatica en Renovación Nacional. Vamos, entonces, a la circunscripción senatorial de la región de Los Lagos. Vamos, entonces, con Los Lagos a ver qué está pasando. Bueno, y va Moreira reelegido. Kuchel, Carlos Kuchel, RN, elegido también. Y Fidel Espinoza, entonces, con una votación súper importante, ¿ah? Sí. Mantiene lo que ha sido Fidel Espinoza, que como diputado siempre, la verdad que ha obtenido... Es campañero Espinoza. Es campañero, vive en el sur, tarto en el sur, y en ese sentido, ojo, que aquí Fidel Espinoza obtiene como individuo, ¿no? Como persona, mucho más que Iván Moreira y Carlos Kuchel, ¿no? 53.000 votos. Pero este es un buen ejemplo para que la gente entienda un poquito de lo que hablamos, Monse. Esta lista saca 32,6. Esta lista saca 29,6. Entonces, la buena votación de Espinoza no le alcanza para elegir a dos. Claro. Porque el compañero tiene que haber sacado súper pocos votos. O menos votos, no lo suficiente. Entonces, ¿qué es lo que hizo esta lista? Al tener 32,6, saca dos. Y el otro saca uno. Claro. Si Fidel Espinoza, para entender, hubiese sido como el Giorgio Jackson, si hubiera tenido un... Como la cara del Carriola. Como la cara del Carriola. Un 35% arrastra al que viene. Al segundo. Aunque el segundo haya tenido... Menos votos que Kuchel. Menos votos que Kuchel. Claro. Esa es más o menos la lógica para que la gente... Porque mucha gente se levanta en la casa de Chorea y dice, oye, pero como este... Lo que decía la Monse en la mañana, como este gallo salió con pocos votos y todo. Ahí está. Ahí está un poco la lógica de la votación. Se la estamos tratando de explicar. Y era... Aquí me escriben de Concepción, ¿ah? ¿Me están escribiendo de Concepción? Gracias a la gente, a los colegas de Concepción. Se dio vuelta hoy día en la mañana, porque hasta ayer ganaba Norambuena. Norambuena era la pilla. Claro. Como bien tú dices, Julio, esto es todo en el subpacto. Ah, porque es lo mismo que estamos explicando. Esa lista sacó más, entonces sacaba dos. Ya tenía listo a Keitel. El otro pacto ya tenía listo a Saavedra. Pero ganó Chile Podemos más, tenía uno más. Y en ese subpacto, ahora en la mañana, se dio vuelta. Iván Rieselberg y Enrique, Enrique, le gana al señor Norambuena, ambos de la UDI, ¿ah? Estaba peleándose ese cupo UDI. ¿Vamos a los lagos? Vamos a los lagos. No, no, vamos a ir a Magallanes. Vamos a Magallanes, perdón. Por eso me dio frío, por eso me dio frío. Ahí está. A ver, lo que decíamos, Karim Bianchi es independiente. Y este es independiente, independiente. Sí. Porque muchas veces uno dice independiente PS, independiente RN, no. Este es independiente fuera de lista de pacto. Entonces, eso por eso el fondo del desempeño es tan bueno, ¿no? Y obtiene el 48% de los votos. Es decir, acá uno podría decir que hay una especie como de partido político Bianchi, porque también su padre, que pasa a la Cámara de Diputados, recibe muy alta votación. Bueno, este es un buen ejemplo de la patriada que tenían que hacer los independientes, porque los independientes tenían que ganar aquí. O sea, independiente de que acá en los votos pudiera sacar más que todos, si su lista no les ganaba, o sea, si esta persona solita no les gana a toda la otra lista, ¿no es cierto?, no salía. Por eso es tan relevante lo que hace Bianchi, Magallanes y Campillay en la región metropolitana, ¿no es cierto?, que como independientes prácticamente tienen que arrasar para poder llegar, llegar, ¿no es cierto?, a tener un escaño en el Senado. Y lo hace Bianchi con un 48%, lo decíamos en la mañana, y elige Chile Podemos Más. Ahí está Kuzanovic, ahí Alejandro Kuzanovic, con tan solo 9.000 votos puede llegar al Senado. Así es, entonces, está Mitimiti, está Mitimiti, Magallanes en la votación, ¿podríamos ir al Senado? ¿Cuál es la 16?, se pregunta la gente, bueno, no nos hemos equivocado, es una nueva región, ¿ah?, por eso es 16 acá, es una nueva región, Magallanes en Uble. Bueno, Loreto Carvajal del PPD, recordemos, que obtiene una alta votación, 43,4%, y recordemos, ella es PPD, ex, podríamos decir, concertación para entender, y Gustavo Sangüesa, que es UDI, obtiene un 32,2% de los votos. Claro, aquí se produce el fenómeno que dijimos, aquí se elegían solo dos, elige uno y uno, y aquí le gana, perdón, a Jacqueline Van Lysselberghe Sangüesa, que es del mismo subpacto. Así es, vamos con Antofagasta, vamos a subirnos, vamos con el norte, chiquillos. A ver, vamos con, a prueba de dignidad, Esteban Velázquez, que obtiene un 27,9%, a prueba de dignidad, que recordemos, es el pacto del Frente Amplio con el Partido Socialista y el Frente Verde Regionalista, estaban en el pacto a prueba de dignidad, ¿no es cierto? Me chequean eso, el Frente Verde Regionalista Social, estoy diciéndolo mal, pero se lo... Ahí está, Velázquez que saca una alta votación, una alta votación, y una alta votación la lista también, que se logra imponer esta lista. Pero acá podríamos decir, hay uno y uno y uno, porque el del nuevo pacto social, la ex concertación, Pedro Araya, que es independiente por un cupo PPD, si no estoy mal, pero independiente, y Chile Podemos Más, Paulina Núñez, de Renovación Nacional. Ahí, que va desde la Cámara de Diputados, llega al Senado Paulina Núñez. Ahí está, vamos a Coquimbo. Vamos a Coquimbo, bajamos. Aquí entonces, a prueba de dignidad, Daniel Núñez del PC, una alta votación Daniel Núñez, que pasa de la Cámara de Diputados al Senado. Entonces, este es uno de los senadores de C, con un 33,6%. Eso equivale a 39.369 votos. Ahí está. Chile Podemos Más, Sergio Gaona, de la UDI, con 25.716 votos, y Matías Walker, de la ADC, ¿no es cierto?, nuevo pacto social, logra... Es el único demócrata cristiano en llegar al Senado en esta pasada. Ahí está, 26.164 votos, ¿ah? Bueno, y después nos podemos ir... Creo que a O'Higgins no lo hemos revisado. Ahí está, O'Higgins, que nuevamente, mira, se da la misma... Te fijas que los últimos tres que hemos leído, se da... A prueba de dignidad, Chile Podemos Más y Nuevo Pacto Social. Tres tercios. Ah, ahí están los tres tercios. Sí, los tres tercios del país. Ahí está, ahí está clarito. A prueba de dignidad, no es cierto, Alejandra Sepúlveda, con una altísima votación, ¿ah? Ahí está, 120.000 votos. Lo que quiere decir que su compañera de lista solo generó 18.000 votos ahí. No sé con quién habla Estado, pero si hubiese generado más votos, quizás hubiesen podido tener dos parlamentarios ahí en a prueba de dignidad. Y ahí me corroboran mi duda, el partido de Alejandra Sepúlveda está en el pacto pro de dignidad, con el Frente Amplio y con el Partido Comunista, para la senatorial. Ahí está Velázquez. Así es. Ahí está Nuevo Pacto Social, ahí está el diputado Castro y el diputado Macaya. ¿Cuál es el número de votos? Si me pueden averiguar cuál es el más votado, porque Alejandra Sepúlveda siempre obtiene mayorías nacionales, porque una cosa es el porcentaje y otra cosa es el número de votos. Entonces, hasta el momento, el 120.000 votos, la Alejandra Sepúlveda, debe ser, si no la más, una de las más votadas. Yo creo que Campillay tiene más. ¿Campillay? Sí, y Osandón también, porque creo que Osandón tenía 128.000. Ya, la más cantidad de votos, sí. Sí. Tiene razón, pero ahí podríamos, debe estar en la polvo silla. Si abre Metropolitana rapidito lo vamos a ver al tiro, pues. Si abre Metropolitana rapidito lo vamos a ver al tiro. 120.000, ahí está, ahí está, Osandón, 279.000 votos. Cruz Coque, 150.000 votos, ahí está. Y Fabiola Campillay, 402.000, estoy puro deseando realmente aquí. Bueno, como hay región Metropolitana, todos los candidatos, a pesar de que este sistema es proporcional, y en ese sentido por eso se cambió las circunscripciones senatoriales, hay mucho más votantes en la región Metropolitana, y es por eso que son más votos por cargo, ¿no? ¿Cuánto sacó Mañalich? Estaba pegadito a Cruz Coque, ¿ah? Sí, para saber por cuánto ganó Cruz Coque. Es bueno saber por cuántos votos, no por el porcentaje. Sí, porque andaban pegaditas, ahí está. Bueno, ahí están los... Mira, aquí estamos, aquí está, excelente. Mira, Mañalich, 132.000, perdió por 8... Por 7.000... Por 18.000 votos. Ahí está Mañalich, 150, eh, 140, 18.000 votos. Ya. Oh, no, por... Pero no es tan igual, es una diferencia. Claro, y Karina Oliva, con todos sacó 112.000 igual, ¿ah? Sí. Ahí está. Bueno, ahí está. Bueno. No le dio a... A Zabat le faltaron 40.000 votos para quedarse ahí con ese lugar, porque entraba por Conosandón. Así es. Bueno, ahí está la... Esto es lo que te decía de Silber, ¿o no? Mira, le ganó el... El doctor Fay le ganó a Gabriel Silber, mira. Cristian Contreras, 71.000 votos. Gabriel Silber, de la AC, 58.000 votos. Yo creo que ahí se tienen que estar preguntando muchas cosas, ¿ah? Vamos a...